Hola, hola, bienvenidos. Antes de todo, ayer yo hice la video reacción de la canción del Alfa, el jefe, la romana con Bad Bunny y a muchas personas no les llegó la notificación. Dejaré el link ahí debajo para que automáticamente terminen de ver esta. Vayan a ver la video reacción de la romana. Para mí la mejor video reacción que he hecho hasta el momento, porque no sé cómo va a quedar esta. Entren, véanla y por supuesto mañana nos encontramos a las 11 de la mañana a través de Mix 104.5 hasta las 4 de la tarde. Tengo un par de datos que no se la puedo dar en esta video reacción porque, como ustedes sabrán, es para hablar acerca del video. Rochi RD. Pero recuerden, terminando de ver esta van a ver la del Alfa, el jefe, con Bad Bunny, la romana durísima me quedó esa video reacción. Y síganme en Instagram, señores. Déjame hacer algo. Instagram, ahí está mi cuenta personal para seguirme. Seguimos creciendo. Demasiadas gracias a la gente que se mantiene activa, que me envía mensajes, que me pide video reacción. Señores, más de 500 mensajes hoy en mi DM y a la mayoría de gente tomé el tiempo de responderle. Así que bienvenidos. Y si ves esta video reacción, sube a tu historia, viéndola y dame mention, arroba luinnicorporamelo ahí debajo. Y la historia de los que me sigan la voy a subir. Así que dale, bueno, del todo el mundo. Denle para Instagram y envíenme esta historia. Viendo en su casa, donde sea, esta video reacción. Ok, inicia con el segmento de A Lofoca Radio Show con DJ Topo. Ahí fue donde inició el llamado que le hizo Topora a Pucho para que respondiera o hiciera una tiradera. Pucho, es un hombre de pájaro. La Pucho. Ay, mi madre. Fuerte. Me habían hablado, pero yo no había visto esto. Ok, entra Rochi RD. Vamos a ver con qué nos salta Rochi. LK, los que están acostumbrados a hacer los videos de Rochi RD, muy duros y tienen buena química de trabajo ya. Este vehículo, ¿será que Rochi compró ese bajando? Incluso este vehículo tiene como el número de registro que le ponen algunos dealers. Puede ser también un vehículo prestado, pero si lo compró, felicidades Rochi. Merecido. Boricio famosito. Cucho, Cucho. ¿Cómo es? Cucho. ¿Cómo fue Bálvaro? Cucho. Tú no has hecho nada por reto, entonces qué es lo que reclama. El respeto es lo difícil, cualquiera manga la fama. ¡Bálvaro! Respeto es lo difícil, cualquiera manga la fama. ¡Duro, duro! Mi cadena y mi pistola te la doy si tú me ganas. Tu flow de Cucuyuela aquí no te sirve de nada. Bálvaro, pero Rochi entró y le está dando con todo. Mi cadena y mi pistola te la doy si tú me ganas. Le menciona que de Cucuyuela, me. Vamos a escuchar, vamos a escuchar. El que quiera que yo no lo pare va a ver el video original y ahí lo disfruta. Esto es una video reacción. Vamos a ver. Con el flow de Cucuyuela en pocas palabras le dijo que copia Cucuyuela Pucho. Lleva a decir Cucho, pero es Pucho. Seguimos reaccionando. Respuesta para Pucho de Rochi RD. ¡Ay, quemado feo! Mi amigo Focke lo quemó, lo caqueó. Te dije, Focke, que algún día te iba a tocar de la misma medicina que tú has dado y que te lo iba a hacer alguien muy cercano. Tú recuerdas, estás caqueado. Tú quieres sonar, por eso es que estás tirando. No le pares, tú no eres el primero que sacan chimpiándose. Ok. O sea, tú estás tirando. No le pares, tú no eres el primero. Viene, debe venir, ponla en duro ahí. Vamos a ver. Te apoyan en mi país, pero ya se están pasando. El alfa es líder, pero no el líder de los que están rapeando. Ufff. Te apoyan en mi país, pero ya se están pasando. El alfa es el líder, pero no de los que están rapeando. O sea, Rochi le dice, vamos a estar claro. Porque Pucho, recuerden que mencionó en la tiradera que le hizo a Lápiz de que el alfa en poco tiempo le había quitado el movimiento de las manos a Lápiz. Entonces Rochi dice, no, 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 espérate. Él es el líder, pero no del rap. Ay, ufff. Dura. Ok. Vamos a ver, vamos a ver. Dice, no entendí bien. Vamos a escuchar, por favor. Pongan atención. De todito, apoyo de corazón, pero desde Polacu y Lito. Ustedes siempre dan cotorra. No nos meten en lodico. A nosotros lo que nos enseñamos es cortar el perico. Bálvaro. No nos meten en lodico. Rochi se puede buscar un problema con esta tiradera, porque tiró duro. O sea, Rochi en pocas palabras ve la falta, o la tiradera que le dan a Lápiz, y él se empantalona y dice, voy yo a la vaina. Cuando me hable Illuminati, Illuminati do Pineros, con un mensaje de Denny que frenen por el dinero. Hablo así medio sangriento, porque mi re callejero. Ok, ahí. Este video está, aparte de que fue sencillo, muy estratégico, Rochi, y esto hay que valorarlo. Lanzó una tiradera en 24 horas con un video incluido. Muy, muy bien. Un video que no lleva gran producción, pero está hecho. Me metí para el Instagram y cuando veo, pregunto, ¿quién escucho? Cuando veo, me encuentro este debilucho. Cambia la letra, yo puedo. ¿En serio? Loco. ¡Lo quemó feo! Vamos a ver. La réplica de Coscu, vuelve y se lo dice, de Freestyle Manía, de ahí salió Pucho, para el que no lo sabe. La réplica de Coscuyuelo, o sea, se lo ha dicho dos veces. Ojo, van dos. Carechiva. Mucha gente dice que esto podría ser una estrategia de que él le tire. Señores, ¿cómo ustedes piensan que se va a crear una estrategia donde Rochi le está tirando a medio movimiento? Porque usted no se ha llevado... Yo me estoy concentrando en Pucho, pero Rochi ha bajado... Eso que él dijo, ustedes no nos meten en los discos. Fue para todos, prácticamente. Mientras tú estás hablando mierda, prendo unísimo happy. Yo me voy a sentar en la silla cuando se retire el happy. ¡Álvaro! ¡No! ¿Qué homo fue? Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate. Déjame devolver. Espérate, Luini. ¿Qué fue lo que dijo Rochi? Mientras tú estás hablando mierda, prendo unísimo happy. Yo me voy a sentar en la silla cuando se retire el happy. Me tienen demas, pero no me llegan papi. Me quieren... Rochi. Se la da a lápiz y le da el respeto. Dice, yo me voy a sentar en la silla cuando se retire el lápiz. Lo mejor que ha hecho en su carrera, Rochi. Una de las cosas que mejor ha hecho y que le darán muy buenos resultados. Con esto, con razón, tanta gente escribiéndome, es que están los guau guau y los mismos lapicistas pidiéndome la reacción. Rochi, acabas de ganarte el público más fiel aparte de los guau guau. y la gente que te sigue, los lapicistas. Has coronado iniciando el mes de abril y sobre todo el acto de humildad que has hecho de engrandecer a lápiz. Robé el rap como hizo la pina con nadie mientras tú estás hablando... ¡Uh! Me robé el rap como... ¡Wow! ¡Quemado! ¡No! ¡Cuidado! ¡Esta tiradera va a causar mucha controversia! Voy a ver... Al final voy a buscar si Lápiz ha tenido alguna reacción de esto. Comenten desde dónde está... Señores, esto está bueno. Hay una tensión fea. Síganme ni... Mándenme Luis de Bálvaro. Me gustó tal... Ahí está Luis de Corporal. Mírenlo. Tírenme. Sigan la cuenta y yo voy a subir un video, un cortecito de esto y me comentan cuál fue el punkline que más le gustó a mi Instagram. Terminando de verla, van allá rápido a mi Instagram y me comentan. Me quedan en tema pero no me llegan papi. Me quedan en Robert Rack como hizo la pina con nadie. ¡Wow! Yo espero que esto que ha dicho Roche aquí no le cierre puertas internacionalmente porque, por ejemplo, le tira a Foque, Pina, quema a Pucho y a... general, genérico, le tira a los Boris y se la da a Lápiz. ¿Sabes qué? Hay un bando que no apoya a Lápiz. Pocos comunicadores se la dan a Lápiz porque hay que ser en esto justo. Luis de Bálvaro. No, yo soy... Yo se la doy a quien hay que dar. Roche mató feo. Me entrego como sacrificio. Soy culpable de este juicio. Esa tiradera fue por beneficio. Ok, me entrego como sacrificio. Oigan lo que... Roche lo queda a entender. O sea, yo me voy a entregar. Yo voy a ser el que se va a sacrificar. Esa tiradera fue por beneficio de quién? De Pucho. Es lo que está diciendo Roche. Tiro por respeto. Soy quien controla el negocio. Tú no estás a mi nivel. Lo que estoy cumpliendo un compromiso. Roche aterrizó con esto. Real, real. Aterrizado. Real. O sea, yo estoy cumpliendo un compromiso. Vamos a seguir escuchando esta reacción. Ok, lo hago por mi gente, por los que yo soy fanático, por los fanáticos de él, por el movimiento. Tengo el lápiz en la mano. O sea, yo estoy escribiendo, dándole. Dándole. Ay, mi madre. En serio, loco. Uuuuuh, quemado. Los medios que no apoyan el movimiento local, pero los de afuera lo engrandecen. No es que Luis ni esté en un bando, es que yo soy real y apoyo al que hay que dársela. ¿Entendieron? Lo dice Rochi. O sea, no le responde. Eso suena como parodia lo que él hizo. Lápiz no le tire nada para que no se case con la gloria. O sea, para que no logre su cometido de que Lápiz lo queme. ¿Cuántos están de acuerdo con lo que dice Rochi? Que Lápiz no le tiren una canción. O sea, que lo dejen visto y con esto que hizo Rochi, digo yo, de una manera directa que lo ha quemado, que lo deje así. No es coro mío ni estuvo conmigo en una celda, pero vive en mi país y lo dio todo por esta mierda. Sácale la yuca de la garganta. Ay, 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 que Lápiz no es coro mío, pero no estuvo conmigo en la celda, pero vive en mi país. O sea, vive acá y yo tengo que dar la cara por él. Sácale la yuca de la garganta. Es Apucho que lo está diciendo. Ahora, yo creo que Rochi metió muchos temas personales y utilizó bien el bullying. Recuerden que en las tiraderas se usa muy, muy bien el bullying y Rochi no ha involucrado a ninguna tercera persona. Se ha con, claro, cercana a él, familia ni nada. Rocha se ha concentrado en hacer bullying con lo que pusieron en las redes. Pero un ejemplo vivo de que ya cualquiera canta. Si me dijeran que ando o por lo menos Juanca, pero ni tu estilo es tuyo. Ya, tú eres un vivo testigo de que cualquiera canta. Quemado feo. Entonces de que me ronca su maldita madre al que te aplaude como foca. Así que en tu bala. Ay, con doble sentido al que te aplaude como foca. Habrá sido también bien para Santiago esto. Bálvaro. nada que en el rato uno da nota. Tú estás como marioneta y mucha gente en ese drama. Los versos de ese tema los sacaste del programa. Yo, ok. ¿Recuerdan lo que yo dije en la video reacción de Pucho? Que muchas de las cosas que él dijo se habían hecho en el programa y se habían dicho. Que parece que él se sentó en YouTube a buscar, a ver, ok. Ok, entrevista, dicen esto. porque señores, al final El y Lápiz en principio no han tenido, yo no sé de dónde salió esto. Espérate, espérate, ¿cómo fue que él dijo? ¡Qué mal, doctor! Yo tengo una sola cara te lo digo por si en el futuro me hace una jugada que... O sea, ahí mismo le puso una línea al doctor. Doctor, tú enchinchas mucho. Yo tengo una sola cara por si en el futuro o sea, el doctor está advertido por Rochi. Digo, pero vamos a estar claros, no es que tampoco... Ajá. O sea, él está advirtiendo para que el doctor no diga nada o para que lo tenga claro. Digo, sí que mo a foque. Puede quemar al doctor. Yo no ando con chicheneo con gente. Yo me metí a terror por la calle y los delincuentes. Ustedes están celebrándole los chistes a esa gente. Ay, con razón. O sea, le está diciendo que ellos le están celebrando los chistes a ellos, a los Bori, en esta ocasión porque le está tirando a Pucho o le están celebrando los chistes a Pucho. Uf, yo me he gozado de esta videoreacción real. Ahí están apoyando la vaina porque en contra del conciente. El antite llamado... Mírenlo ahí. Se lo dijo. O sea, ustedes están apoyando esto porque es en contra del conciente. Pone una voz de DJ Topo. Vamos a escuchar lo que dice DJ Topo. ¿Cómo se llama? Mientras tú estás hablando mierda, prendo uno y sigo happy. Yo me voy a sentar en la silla cuando se retire el lápiz. Señores, ahí Rochi se gana el respeto de la industria porque baja con humildad, o sea, reconoce que el lápiz es una pieza importante del movimiento y del rap. Aquí se la da real al lápiz. Mucha gente no verá bien de que él diga me voy a sentar en la silla cuando se retire el lápiz. Pero él, sí, señores, simplemente le está dando el respeto. No, tampoco se está minimizando porque yo vi gente comentario, Luis, Rochi se tiró al menos. No, no, señores, es una simple muestra de respeto. Lápiz abrió la puerta hoy y él está en eso, señores. O sea, simple respeto. Y vuelvo y lo repito. O sea, que el coro sale dos veces quemado nuevamente. Uff. Voy en el minuto tres y la tiradera tiene cuatro minutos doce segundos. Ya ustedes saben. Tú estás hablando mierda, pero no me sigo happy. Ay, 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 miren la imagen que él coge. Pero quemado en varias ocasiones. Miren, miren, tú estás hablando pi. Yo estoy happy. Miren, miren quién sale en la foto. Esto le va a traer una gran cosa. Bueno, conociendo ya el resultado, él pide perdón, va al programa y se arregla. Sí, es simple. Pero lo que independientemente lo ha quemado feo. Al parecer ha acabado. Aquí está con su seña de los guau guau. ¿Qué es lo que guau guau? Miren, Rochi está bien de prenda. No se ve el guillo ni la cadena porque lo está tapando la cámara, pero bien. Felicidades a Rochi. Esto es muy bueno que no debería ser la meta, pero al final él es parte del progreso de un artista. Felicidades a Rochi. Espera. Sobre un artista que no se lleva muy bien conmigo que es el lápiz consiste que... Ay, 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 Arcángel, Arcángel, ¿qué dice? Sobre un artista que no se lleva bien conmigo, esto lo tomo de la historia de Arcángel. Sobre un artista que no se lleva bien conmigo es lápiz, dice Arcángel. Vamos a escuchar lo que dice. Entonces yo vendría haciendo un lambón también del lápiz porque yo digo que el lápiz es el pilar de su género. Dios, me van a decir que yo soy un lambón feo, el Arcángel. Manito, mi respeto. Señores, no es porque sea lápiz, él está valorando el talento de RD. Si lo hubiera hecho con cualquier artista igual yo le agradezco, le digo, esto es de hombre, esto es grande. Reconocer la posición de una persona dentro de una sociedad. Si yo tenga diferencias con una persona, yo no le puedo quitar sus atributos. Entonces ustedes tienen que aprender eso también. Demasiado, tipo un caballero, Arcángel. Austin, lo hiciste bien. Esto fue un live que se había filtrado, yo no le había agradecido, lo hago en la video reacción porque cuando ven a ver Austin la ve o alguien se le envía bendiciones, papi, para tu carrera. Ok, o sea, no me aconseguen que después de esto vengan a ti ya. No, no, no. Tengo agua para el mundo entero. No cojo consejos. LK, muy bien trabajado. Un video sencillo pero está en la esencia. Al final es un freestyle de una tiradera. ¿Verdad? Natas Record produciendo y yo no estoy del lado de nadie. Ay, 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 lo mismo que yo. Rochi me va a definir. Natas Record, demasiado duro, manito, tú sabes bregar esos instrumentales de tiradera, duro. Entonces le dice Rochi y no es que yo estoy de ningún lado. ¿Qué completa aquí? Esto es por el movimiento y la gente está claro de qué es lo que es conmigo y qué es lo que yo estoy defendiendo. Ya. Video reacción terminada. Quedan 20 segundos. Vamos a darle para no vaya a ser que yo me escape y ustedes quieran crucificarme. Para que esté claro, volvió el reo dominicano, el brailinca. Ok, ahí va ya con saludos, está bien. Bueno, tampoco, vamos a ver las imágenes, adelantar un poquitico, no, no, son saludos, saludos. Bueno, cuando ven ahí dice algo interesante. Califa, el P.E., Harley Ramírez, el I. Ya, ok, ya, terminó. Suscríbanse al canal ahí debajo, suscríbanse. ¿Y qué les pareció esta video reacción? En serio, loco.